En este nuevo video de la lista de reproducción llamada temas de ciencia, vamos a ver ahora la distinción que se hace dentro de las ciencias entre ciencia pura y ciencia aplicada. Vamos a ver cuáles son las diferencias y nos vamos a plantear si realmente existen diferencias entre ellas. Para estas placas, bueno, me baso, he consultado un viejo libro, un viejo manual llamado la investigación científica de Vladimir Korganov que ha sido publicado al menos en la Argentina por la Editorial Universitaria de Buenos Aires o Udeba y se han hecho, bueno, varias ediciones, ¿no? Es un libro clásico, tiene varias décadas, con lo cual, bueno, es un libro bastante fácil de conseguir, ¿no? Nosotros, siempre cuando uno recurre a manuales en los cuales se habla sobre la ciencia se hacen muchas clasificaciones de las ciencias y una primer clasificación que suele hacerse siempre es esta que distingue entre ciencias puras y aplicadas, ¿no? Y después, una vez que se empieza a hilar más fino, se empiezan a hacer otras clasificaciones distintas en base, bueno, al objeto estudio, etc. Entonces ahí se distinguen las ciencias lógico-formales, las materiales, las sociales, las naturales, etc. Distintos tipos de clasificaciones atendiendo distintas categorías, pero en general una primera clasificación que se suele hacer es esta que distingue entre la ciencia pura y la ciencia aplicada. Y bueno, la autor justamente parte de esto, ¿no? Explicando que tradicionalmente se distinguían dos actitudes frente a la ciencia o por parte de los investigadores y decía que una parte de la ciencia, o habría una parte de la ciencia que se propondría perfeccionar un sistema de certezas, llamadas verdades científicas, sin preocuparse por los resultados prácticos inmediatos que se deriven de esas certezas o de esas verdades científicas. Es decir, se investiga solamente por el conocimiento y no por los resultados prácticos que se puedan extraer de esas verdades, ¿no? Esta actitud sería lo que caracteriza a la ciencia llamada fundamental, teórica, académica, o lo que nosotros conocemos como ciencia pura. Por otra parte, o la otra parte de la ciencia se propondría como meta principal la explotación y el control de la naturaleza y de la vida. Buscaría ante todo un sistema de recetas que sean infalibles, aplicables después a la industria, a la agricultura, a la medicina, a la sociedad, a la psiquiatría, etc. Con lo cual, la ciencia aplicada buscaría más que nada aquellos elementos que sirvan para el progreso material técnico de la humanidad, ¿no? Si hiciéramos un cuadro compartido entre la ciencia pura y la ciencia aplicada, tendríamos que la ciencia pura tendería hacia la explicación de lo real, mientras que la ciencia aplicada buscaría la acción sobre lo real. La ciencia pura sería la parte desinteresada de la ciencia, en cambio la ciencia aplicada sería la parte de la ciencia que está, obviamente, dominada por consideraciones económicas, ¿no? La ciencia pura sería algo muy parecido a una especie de filosofía de la naturaleza, mientras que la ciencia aplicada sería una forma racional de la técnica. Y si esta oposición a su vez se llevara a un límite extremo, tendríamos que, para los detractores o para los críticos de la ciencia pura, la ciencia pura sería un mero juego gratuito, que no tiene ningún tipo de utilidad, en cambio, para los detractores o los críticos de la ciencia aplicada, la ciencia aplicada sería, o se reduciría, al estudio de casos particulares y de controles técnicos, con lo cual perdería por ahí su carácter científico, ¿no? Pero, obviamente, el autor dice, nada es tan extremo ni tan simple, como se lo ha planteado hasta ahora, como se lo suele plantear muchas veces, porque existe una interacción continua, múltiple y profunda, entre la ciencia pura y la aplicada. Cualquier diferenciación que se haga dentro de la ciencia es un tanto ilegítima, y por ello debemos volver constantemente a pensar en lo que es la unidad de la ciencia. El camino de las recetas racionales, es decir, lo que es la ciencia aplicada, pasa necesariamente por el conocimiento de la naturaleza. Y, a su vez, los problemas prácticos que se plantean en lo que es la ciencia aplicada, nos lleva necesariamente a preguntarnos una y otra vez por qué sucede esto, cómo sucede aquello, etcétera, con lo cual los problemas prácticos, la ciencia aplicada termina luego, obviamente, alimentando y fomentando la investigación de la ciencia pura, ¿no? Y, yendo a algún ejemplo, si se dudara de la fecundidad de las preocupaciones prácticas, bastaría recordar, por ejemplo, que el estudio de las linternas le mostró a la Boissier la importancia de los fenómenos de la combustión, el papel que juega el oxígeno para la combustión y todo lo demás, que el de las máquinas de vapor, por ejemplo, hizo surgir el interés por la termodinámica, que es el estudio de la relación entre el calor y la fuerza o el trabajo, etcétera, con lo cual muchas veces los problemas prácticos terminaron fomentando el surgimiento de nuevas áreas de investigación dentro de lo que es la ciencia pura, ¿no? Ni hablar si a esto le agregamos, por ejemplo, los ejemplos actuales de lo que es la investigación en armamentos, como después los problemas planteados por la mejor armamentos o por hacer armamentos más efectivos, etcétera, terminan después alimentando, bueno, haciendo surgir investigaciones en lo que es la ciencia pura para descubrir por qué se producen ciertos fenómenos o cómo esos mismos descubrimientos después se terminan aplicando a otras ramas de la ciencia y demás, ¿no? O lo mismo la carrera espacial que ha habido en su momento durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿no? Con lo cual muchos de los problemas prácticos terminan haciendo surgir nuevas investigaciones, ¿no? Y fomentando, obviamente, la investigación de lo que es la considerada como la ciencia pura. A la inversa, obviamente, que no habría dificultad en demostrar la fecundidad práctica que tienen preocupaciones originalmente gratuitas y despreocupadas, obviamente, de sus implicaciones, ¿no? Por ejemplo, toda la industria eléctrica de hoy en día descansa sobre los experimentos y los cálculos de sabios para quienes las preocupaciones prácticas de lo que ellos investigaban les eran totalmente ajenas, ¿no? Con lo cual, en realidad, ambas categorías de la ciencia terminan fomentando a la otra, diríamos, ¿no? La ciencia aplicada termina ayudando al desarrollo de la ciencia pura y la ciencia pura termina llevando, evidente, a la aplicación práctica de sus conclusiones o corralarios y demás, ¿no? Conocer más y mejor permite comprender mejor y buscando la explicación de ciertos misterios se desemboca en el descubrimiento de nuevos fenómenos El conocimiento de nuevos fenómenos permite nuevas aplicaciones prácticas nuevos métodos preventivos y tratamiento de enfermedades bueno, nuevas formas de energía, nuevas formas de cultivo medios de comunicación, etcétera, ¿no? Bueno, más ejemplos de interacción recíproca entre la ciencia pura y la ciencia aplicada Por ejemplo, los isótopos fueron considerados durante mucho tiempo como una simple curiosidad de laboratorio Pero hoy las técnicas fundadas sobre el empleo de radioisótopos se extienden rápidamente por todos los dominios de lo que es la producción, digamos, ¿no? La química, la metalurgia, la industria alimenticia para lo que es la conservación de alimentos y demás A su vez, o a la inversa, los progresos de la técnica estimulan los de la ciencia pura facilitándole nuevos instrumentos de exploración y de cálculo cada vez más poderosos y más potentes, ¿no? Calculadoras y computadoras contadores de partículas, microscopios electrónicos telescopios, bueno, toda una serie de aparatos debidos a la técnica que justamente hacen que la investigación pura tenga cada vez alcances más grandes, ¿no? más profundos o que las investigaciones lleguen más lejos, diríamos, ¿no? Es imposible separar, dice el autor un poco ya yendo a las conclusiones Es imposible separar la ciencia en pura y aplicada y mucho menos subordinar una a la otra La ciencia no puede ser constrenida o limitada ni a su aspecto utilitario ni a su aspecto filosófico Un mismo problema práctico puede enfocarse a la vez desde el ángulo de la acción inmediata y desde el ángulo del conocimiento general Pero, salvo en casos excepcionales o en contadas excepciones era poco frecuente que un mismo sabio, un mismo investigador, un mismo científico adoptara los dos puntos de vista En general, se investigaba por una finalidad desinteresada o buscando una aplicación concreta de un nuevo conocimiento, ¿no? rara vez los conocimientos generales adquiridos al estudiar un problema particular son directamente utilizables para la solución de un problema práctico Muy a menudo, los descubrimientos teóricos realizados por algún científico llamado X, Y o Z, no importa eran aprovechados al cabo de algunos años o de algunas décadas por inventores, como por ejemplo Edison para el alumbrado eléctrico o Marconi para la radiotelegrafía, ¿no? Desde que se hacía un descubrimiento teórico hasta que se le encontraba una aplicación concreta pasaba un cierto lapso de tiempo décadas, o incluso en algunos casos mucho más tiempo que algunas décadas pero la evolución de la ciencia hoy en día tiende a aproximar cada vez más en el tiempo y en el espacio los progresos del conocimiento teórico y las aplicaciones prácticas de ese conocimiento, ¿no? Cada vez el tiempo que media entre el descubrimiento teórico que se hace en un área y la aplicación concreta que se puede hacer de ese conocimiento cada vez son más breves, digamos Y el autor decía que de hecho hoy en día en muchos laboratorios y demás hay equipos de científicos que investigan un tema y que se divide en parte del equipo que investiga los problemas teóricos o hace la investigación teórica y otra parte del equipo de los científicos van buscando qué tipo de aplicaciones prácticas podría tener ese nuevo descubrimiento en el que se está trabajando Pero bueno, las aplicaciones prácticas a veces requieren tiempo obviamente El autor dice que las aplicaciones son como frutos de nada sirve reclamarlos en tanto que el árbol no esté lo bastante desarrollado no haya crecido lo suficiente con lo cual hay veces que es una cuestión de tiempo esperar a que caigan los frutos de ese árbol o ese nuevo conocimiento que se ha obtenido en la ciencia pura Por ejemplo, Pasteur no hubiese podido hacer nada en microbiología antes del invento del microscopio y por ejemplo, las heladeras, los refrigeradores, etc. todas las máquinas de refrigeración no hubiesen podido existir antes de los trabajos teóricos de Faraday sobre la licuación de los gases y los progresos de lo que es la termodinámica Bueno, entonces en conclusión o la conclusión que uno sacaría de este texto es que la oposición entre la ciencia pura y la ciencia aplicada es más aparente que real no hay una oposición real sino que es una oposición más bien aparente y que por otra parte los lazos que hay entre ambas son mucho más profundos de lo que aparecen a primera vista La oposición es aparente o más bien aparente y los lazos son mucho más profundos de lo que uno cree Bueno, si les gustó el video acá les dejo algún otro video que les puede llegar a interesar del canal Bueno, no duden en darle un like compartirlo o suscribirse al canal y nos veremos en algún otro video referido a los temas de ciencia Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Bueno